Para presentar nuestra posición para los próximos presupuestos municipales del 2018. Como ha sido costumbre en los últimos años, normalmente el equipo de gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto y los demás grupos han hecho enmiendas para apoyar o no apoyar esos presupuestos. En este caso, Ciudadanos Linares ha hecho otro proyecto distinto y vamos a registrar mañana un presupuesto totalmente distinto al que va a llevar el equipo de gobierno. En este sentido, nosotros mañana registraremos un presupuesto totalmente cerrado y cuadrado, alternativo al que presente el equipo de gobierno. ¿Qué es lo que hacemos con este presupuesto? Vamos a plantar cara al proyecto de presupuesto que plantea el Partido Socialista y no vamos a plantar cara haciendo 20, 30, 80 o 90 propuestas o enmiendas, sino que vamos a hacer un presupuesto totalmente distinto. Este presupuesto se basa en una bajada de impuestos. De hecho, va a ser los presupuestos expansivos, los primeros presupuestos expansivos en las últimas décadas de este ayuntamiento y además va a presentar la mayor bajada de impuestos y de tasas municipales de la historia de este municipio. Con ello, lo que demostramos, como ya hemos demostrado en nuestras instituciones, que se puede conseguir mediante una… se puede bajar impuestos y a la vez no recortar en ninguna de las partidas. Con esto lo que queremos poner es la primera piedra para un nuevo marco, un nuevo modelo social, económico e industrial en la ciudad. Lo que sí es verdad es que últimamente lo que venimos oyendo es que la Junta de Andalucía nos rescate o el Gobierno central, pero nosotros desde el ayuntamiento, como ya habíamos dicho en otras ocasiones, somos los principales responsables en hacer un modelo económico distinto. ¿Qué es lo que va a llevar este presupuesto que nosotros presentamos? Como dato importante, proponemos una bajada del IBI de en torno a 3,5 puntos por ciento, ¿vale? Dentro del tramo en el que se puede bajar. Proponemos una bajada de la tasa de basura en torno al 18%. Con esto conseguimos que los linarenses tengan en su bolsillo prácticamente un millón de euros para poder gastarse en consumo interno dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que creemos? Es decir, eso va acorde a nuestra ideología. Creemos que una bajada de impuestos hace que la gente tenga el dinero en el bolsillo y cree riqueza económica al gastarlo en consumo. Además, vamos a aumentar en un 54% los proyectos empresariales en esta ciudad. Estamos hablando en torno a dos millones y medio de euros más. Vamos, además, con estos presupuestos, vamos a reducir por debajo del 10% la deuda que actualmente tiene el ayuntamiento. Y siguiendo a este ritmo, en dos años llegaríamos a una deuda cero. Además, de gastar un 13% más en materia social. Y, además, conseguiríamos aumentar entre un 30 y un 50% partidas destinadas al fomento del comercio, cultura, medio ambiente, violencia de género, etc. Entrando un poquito más en profundidad, dentro de este presupuesto, entra una subida de un 1% al sueldo de los funcionarios del ayuntamiento. Tal y como se recogen los presupuestos generales del Estado. Crearíamos una oficina de captación de empresas. Y, además, recuperaríamos el servicio de recaudación. Servicio que ahora mismo está en manos de la Diputación. Creemos que con eso, además, conseguiríamos crear 10 puestos de empleo directo dentro del ayuntamiento. Además, aumentaríamos, por ejemplo, un 50% en señalización vial. Aumentaríamos un 53% distintas partidas como la de cástulo, la de juventud, violencia de género, actividades de cultura, medio ambiente. Aumentaríamos un 21% la encomienda a la Cámara de Comercio. Aumentaríamos un 70% el programa de becas a empresas, la cual gestiona la Cámara de Comercio. Aumentaríamos un 67% la encomienda a CIL. Aumentaríamos un 67% la beca de deportistas locales. Un 50% a la agrupación de hermandad de Cofradías. Un 28% a las asociaciones de vecinos. Un 60% a la Fundación de la Tres Segovia. Un 13% el presupuesto del Patronato de Bienestar Social. Y además aumentaríamos un 10% a lo que sería el municipio de la Estación Linares Baeza. Y además, en cuanto al capítulo de inversiones, rehabilitaríamos el mercado de abasto. Haríamos un plan de eficiencia energética dotado de 250.000 euros. Haríamos un proyecto del Centro Cultural Mercado Central, con lo cual volveríamos a habilitar el mercado de la antigua plaza de fruta. Rehabilitaríamos la Casa de la Cultura. Y dotaríamos de prácticamente casi 1.600.000 para la rehabilitación del edificio de la UGT. Eso sería en cuanto al capítulo de inversiones. En cuanto al capítulo de tasas e impuestos, como ya hemos dicho, contaríamos con una bajada del IBI de 3,5 puntos. Una bajada de la tasa basura del 18%, pero es que además bajaríamos un 50% la tasa de ocupación de veladores, de mesas y sillas de los bares. Y un 20% bajaríamos la tasa actualmente de los que pagan el puesto en el mercado de abasto. Además, como ya hemos dicho, la deuda en dos años, bajaríamos del 10% este año y en el ritmo de dos años conseguiríamos llegar a una deuda cero en este ayuntamiento. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cómo conseguiríamos esto? Bien, en cuanto a los ingresos, partimos que desde Ciudadanos creemos en el trato igualitario de todos los ciudadanos. En este sentido, la Diputación de Jaén, en su presupuesto, reparte una serie de subvenciones a los distintos municipios de Linares. Perdón, de Linares, de la provincia. En este sentido, si fuera un trato igualitario, cada ciudadano debería recibir en torno a 53 euros. Bien, pues resulta que Linares, en el año 2016, cada habitante recibió 8 euros por habitante, el Ayuntamiento de Linares. Frente, ya lo digo, frente, ya lo digo, a los 54, prácticamente, de media que debería recibir por habitante. Y estamos hablando de subvenciones. No estamos hablando ni de la partida de inversiones, ni de la partida de carreteras, ni de las competencias propias que tiene que tener la Diputación para las poblaciones pequeñas. Solamente de subvenciones dadas directamente a ayuntamientos, sin contar las asociaciones. Así pues, con esto creemos que deberíamos recibir, con un trato igualitario, aproximadamente unos 4 millones de euros. 4 millones de euros que el año pasado no recibimos, o sea, lejos de recibir, recibimos apenas unos 500.000 en el año 2016. Entonces, esto es lo que Ciudadanos plantea o lo que haría si gobernara. Si gobernara tanto en el Ayuntamiento de Linares como si gobernara en la Diputación de Jaén. Y estamos hablando que lo único que queremos, no queremos quitar nada a nadie. No queremos quitar nada a nadie. Solamente queremos que al ciudadano de Linares se le trate igual que a cualquier otro ciudadano de cualquier otra población. Porque cabe destacar que, por ejemplo, en Bedmar, cada habitante recibe de media, en el 2016, 147 euros. 147 euros por los 8 que recibe Linares. Pero es que, a lo mejor, vamos a quitar Linares. Es que en Bailén, con una tasa de paro por encima, incluso, de la de Linares, recibe 35 euros. O sea, que también está por debajo de la media una población afectada por el paro. Con lo cual, nosotros lo que reivindicamos es esto, reivindicamos esos ingresos para poder repartirlos de una manera mucho más eficiente y cambiar totalmente el modelo económico que tiene este Ayuntamiento. Vamos a adelantar un poco a las críticas que nos van a hacer. Porque esto no van a decir que es irrealista, que estamos en contra de diputaciones, que queremos cerrar las diputaciones. Por un lado, como ya ha dicho Juan Carlos, esto es realista. Esto se puede hacer mañana con voluntad política, simplemente con voluntad política. Pero es que, además, no han intentado que asimilemos que a Linares la diputación no le tiene por qué dar nada. Y parece que en el momento que nos da algo hay que darles las gracias. No, la diputación, los presupuestos de la diputación salen de los impuestos de todos los ciudadanos de la provincia, incluidos los de Linares. Entonces, no tenemos que darle las gracias a la diputación porque nos dé lo que nos corresponde. Y, por tanto, y como ha dicho Juan Carlos, en vez de presentar 80, 90, 30, 40 enmiendas, esto es lo que nosotros presentamos. Entonces, en cuanto el equipo de gobierno nos presente un proyecto similar a este, nosotros votaremos a favor y, si no, Ciudadanos votará en contra. Pero no vamos a presentar enmiendas. Este va a ser nuestro proyecto. Y esto es lo que nosotros queremos y este es nuestro proyecto. Si lo tiene bien el equipo de gobierno, que lo asimile, que lo negocie con nosotros y, evidentemente, está también abierto a que el resto de los grupos se puedan acoger o se puedan apoyar el presupuesto que nosotros presentamos. Creo que es una manera distinta de hacer las cosas. No sé si esto se ha hecho en el ayuntamiento alguna vez por parte de un equipo de oposición. Pero yo creo que lo que demostramos es que tenemos un proyecto para gobernar Linares y que, de luego, en propuestas, lideramos la oposición al Partido Socialista en este ayuntamiento. Yo únicamente quería añadir algo para que le quedara bien claro a los ciudadanos. El dinero que la diputación reparte de manera directa, sin que haya ningún tipo de obligación legal de hacerlo de una manera o de otra, sino que eso es a voluntad de quien reparte. Todo ese dinero, que son unos 40 millones de euros cada año, sale de los impuestos que pagamos todos los de Jaén. Los de Linares incluidos. Y una parte de nuestros impuestos va para la diputación. Y una diputación, en función de quién gobierne y de quién gobierne en qué pueblo, reparte ciento y pico de euros por habitante o le reparte ocho. Nosotros no ganamos ni un céntimo más de lo que nos corresponde. Las cuentas serían muy simples. Si la diputación tiene que distribuir en subvenciones 40 millones anuales, dividimos entre 650 mil habitantes que hay en Jaén y tocamos a 58 o 54 euros. Pues que nos dé los 54 años que nos corresponden. ¿Se puede hacer eso el año que viene? ¿Se puede hacer mañana? Si tenemos en el Ayuntamiento Central a la vicepresidenta de la Diputación, que es quien distribuye el dinero. O sea que, como no hay ningún impedimento legal, a que para el 18 se le asigne a Linares lo que le corresponde en justicia, que son cuatro millones y medio de euros, pues que lo pongan. Y podremos hacer todos estos beneficios que aparecen en este presupuesto. Que tiene como filosofía fundamental el hecho de que son unos presupuestos que rebajan los impuestos para que los Linares podamos gastar más y de esa manera reactivar un poco la economía. Aparte de que creemos en cosas que han funcionado, como lo de la oficina, que les comentaba Salvador antes, la oficina captadora de empresas y demás. Que voy a dar un dato. Porque la Diputación, ciudadanos, todo el mundo sabe lo que pensamos de las Diputaciones, pero mientras sí, mientras no, hay que hacer algunos retoques. La Diputación le cobra a Linares 800.000 euros al año por cobrarnos los impuestos. 800.000 euros. Y nos dio 500.000 euros en total de subvenciones y ahora un premio de cobranza que hemos dado 200.000 euros. Es decir, con lo que nos ha cobrado por cobrarnos los impuestos, nos ha dado todo. Quiere decir que de los 40 millones que tienen que repartir, nos ha dado cero. Cero. Porque no hemos llegado a que nos devuelvan lo que nos han cobrado. Pues queremos recuperar a la oficina. Nosotros recaudamos nuestros impuestos, nos ahorramos 800.000 euros, colocamos a seis personas. Y de los 40 millones que reparten, que nos den los 54 euros que nos corresponden a cada Linares. Y de esa manera tendremos cada año 4 millones y medio más que nos permiten abordar proyectos que son importantes para la ciudad. Una ciudad que todo el mundo está de acuerdo en que está en una situación ahora mismo, pues si no de emergencia, casi de obligada ayuda. La misma presidenta de la Junta de Andalucía lleva en taller, pues decía que Linares hay que salir en la mano. Vamos a empezar por la diputación, que la dominan quien la domina. Y en ese sentido es un presupuesto que demuestra que se puede hacer la cosa de otra manera. Con más presupuesto en la dirección que vamos, pues seguiremos en la misma dirección. Entonces ya no queremos entrar a un parcheo de lo que va presentando el equipo de gobierno porque no nos gusta el resultado final. Creemos que se pueden hacer la cosa de otra manera y que hay que hacerla de otra manera. Y que el 2018 es un buen año para empezar a hacerla de otra manera. Presentamos nuestros presupuestos, se estudiará en la Comisión de Hacienda para que no nos regañen en el Pleno. Y si tienen a bien, pues captar esta filosofía que estamos planteando, lo aprobaremos. Y si no, pues estaremos encontrados los presupuestos continuistas que pueda plantear el equipo de gobierno. Y esa es un poco la idea de esta rueda de prensa, que los ciudadanos sepan que se puede hacer la cosa de otra manera. Y que ahora mismo en Jaén hay ciudadanos de primera, como los de Benmar. ¿De dónde es el presidente de la diputación? De Benmar. 157 euros por año y los de Linares de segunda, 8 euros. Por tercera. Y luego nos regamos la vestidura. Pues que prediquen con el ejemplo y que nos... Que den trigo. Eso es todo. Que den trigo. Sí, quería... Gracias.